hablamos de César Farías que inició su temporada como entrenador de las Águilas Doradas derrotando 1 a 0 a Junior de Barranquilla, esto es histórico muchachos histórico lo de César Farías, siempre es bueno comenzar ganando o no sé qué me dicen ustedes esto para mí es otro paso de muchos que ha dado este exitoso técnico venezolano y si bien es cierto es un técnico que presenta un temperamento muy importante e imponente digamos así dentro del terreno de juego que se juega cada minuto como si fuera el último y que se mete de lleno en cada uno de los partidos sí es verdad, a veces César Farías se pasa de revoluciones pero César Farías donde llega da un toque diferente y esto es anímicamente importante siempre para los futbolistas y yo les dejo a ustedes acá una pregunta ¿les gustaría que en un futuro César Farías regresara a la Selección Nacional de Venezuela? ¿tiene usted esa respuesta? yo la verdad ahorita no la tengo, no sé si sea el momento pero César Farías es un gran técnico y lo puedo poner entre los tres mejores técnicos de Venezuela ahora mismo los tres mejores técnicos venezolanos ahora mismo son César Farías y dos más esa es la realidad muchachos esa es la realidad César Farías y dos más los mejores tres técnicos de Venezuela ahora mismo César Farías y dos más y siquiera usted esos dos le pone el nombre pero Farías está allí porque también ha tenido una continuidad tremenda y además su currículum lo dice así César Farías ha tenido más aciertos que desaciertos yo no sé si son buenas elecciones de clubes si le llama tanto la atención esos perfiles a los clubes que llega porque los clubes a los que llega son clubes que tienen mucho por hacer y que tienen pocas cosas logradas entonces César Farías llega a equipos como estos y los convierte en equipos ganadores con una mentalidad totalmente diferente entonces para mí hoy César Farías tiene un mérito tremendo para tener el renombre que tiene en Sudamérica y esto no se acaba acá César Farías va a tener oportunidades en clubes grandes de Sudamérica eso escríbalo